Kilos de anestesia pa' nada sentir Pienso luego fumo, chica, soy así Desde mi ventana viendo el día gris Con el pijama puesto antes de dormir Kilos de anestesia pa' nada sentir Pienso luego observo que no estás aquí Detrás de los cristales viendo el día gris Con el pijama puesto antes de dormir La tarde se puso triste, la luna se llevó al sol Con tanto cielo que existe y el paraíso es todo Hasta que yo viera gris separado y te acercó Te juro que yo te quise Por todo lo que fue en esos días que nada tenía Y de todo salí por el sol que sale cada día que alumbra a mi mamá Y la veo sonreír, por eso que todos me decían que era fantasía Y luego conseguí, por todas las veces que me levanté Después de todas las veces que, yeah Por todos los recuerdos amargos que volaron Cuando vinieron los buenos momentos Porque es la conciencia que cargo Me dejé dormir con cero impedimento Con esta música yo bailo, pero sobre todo expreso sentimientos Pa' evitarme el lamento Siempre hago lo que siento Kilos de anestesia Kilos de anestesia pa' nada sentir Kilos de anestesia pa' nada sentir Pienso, luego fumo, chica, soy así Desde mi ventana viendo el día gris Con el pijama puesto antes de dormir Kilos de anestesia pa' nada sentir Pienso, luego observo que no estás aquí Detrás de los cristales viendo el día gris Con el pijama puesto antes de dormir La tarde se puso triste La luna se llevó al cielo Con tanto cielo que existe Y el paraíso es tu Pa' tu apellido un día gris Por agua y perfecto Te juro que yo te quiero ser